No está esta niña Yalú que fue la expulsada, pero tampoco era su perfil, pero ahorita vamos a ver que este balón, que está básicamente cerca de los dineros del área, se ve sumamente peligroso y más faltando ya escasamente un minuto para que finalice. Ahí va el disparo, disparan y Cristian Sotelo saca adelante este disparo que llevaba algo de peligro, pero que lo convierte en algo fácil Cristian Sotelo. Rubí, Rubí se la manda a Zoraida Castañeda, Zoraida Castañeda hoy no nos ha regalado su rapidez, no nos ha regalado esa velocidad que nos tiene acostumbrado. Carla Reyes la pierde ante un balón que pudo haber tenido y haber hecho peligro. Wendy Aragón la tiene, se la manda Adriana, ojalá que no se caiga. Adriana no se cayó, pero lo entregó mal. Y mira, Dragona ya sabe que esto ya está por acabarse, escasamente un minuto, si acaso, según nuestro cronómetro, está ya finalizando el partido, y bueno, va a depender de algunas veces que el señor Silvante tuvo que parar las jugadas, a lo mejor va a compensar dos o tres minutos. Sí, ya sabemos que los árbitros generalmente en la segunda mitad, a lo mucho tres minutos es lo que agrega, pero en esta ocasión me parece que serán dos. Bien, pues ahí sigue la falta ahora, ante esta jugadora que ha estado realmente muy interesante por el lado izquierdo. ¿Recuerdas que hice un comentario, Cristian, que en este segundo tiempo vieran un poquito las jugadoras de caudillas que por el lado izquierdo es donde mayor peligro realiza el equipo Dragonas? Y si tú tienes la visión que yo, pues has de mencionar lo mismo, que por el lado izquierdo han sido sumamente peligrosos. Sí, es lo que le mencionaba Alex hace un instante, le preguntaba por el nombre de esta jugadora número 19, porque realmente la que le ha hecho daño al equipo caudillas por aquel sector izquierdo, tiene muy buena conducción de pelota, es rápida, y le han resultado las cosas al equipo Dragonas con esta jugadora número 19. A Saray Ortiz, que está en selección mexicana sub-17. Sí, por algo ha de estar ahí, ¿no? Por algo está ahí. Bueno, ahí está el equipo caudillas, chocan, no pasa nada. Esta niña Mayra ve que fuerte, se ve cuando llega cerca de nosotros, se ve que esta chica tiene un físico bastante considerable, Alejandro. Sí, así es, se ve que tiene mucho trabajo la muchacha. La panameña, ¿no? La panameña, se ve que tiene ya mucha experiencia, mucho colmillo, y además su fuerza es la que la caracteriza de todas las demás. Bueno, sin excepción de Isi Archundia, que está bastante alta, comparada con sus demás compañeras. Muy bien, pues ahí está caudillas, ya en los últimos minutos, pierde el balón, lo recupera ahora el equipo Dragonas por conducto de Claudia García, que es una jugadora también que ha hecho muy buen fútbol, es una de las jugadoras que me ha impresionado su fútbol, y que está en la sub-20 de la selección mexicana. Así es, las jugadoras que están representando a nivel nacional a México en el fútbol femenil, han mostrado en este encuentro el por qué están ahí, tienen un fútbol a lo mejor un poquito más vistoso que algunas otras jugadoras. En fin, ellas haciendo su trabajo, los últimos minutos, el balón está en el poder de Dragonas, esto le perjudica a caudillas, ya estamos en tiempo agregado, me parece que será una de las últimas jugadas. Sí, escasamente a lo mejor un minuto, ahí va un disparo, Yadida, ¡ay! No se habló ante Cristian, pero ahí está el balón, y en esos momentos ha finalizado el partido con un triunfo de Dragonas Oriente, de esto lo que es la primera jornada de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil. Así es, Alejandro Muziño, desafortunadamente el equipo caudillas pierde en casa, tres goles a uno con, hay que recalcarlo, son tres errores atrás en la defensiva, vayas adelante, en fin, creo que el profesor Jaime Ruiz, Jacobo Ruiz, van a seguir trabajando a media semana para enfrentar el siguiente compromiso, en el cual creo que va a mejorar caudillas. Pues así era, esperamos tu comentario, Alex, ya nos vamos a unas entrevistas. Pues sí, fue un partido muy interesante, lamentablemente no para caudillas, y bueno, no influyó mucho la minoridad de jugadoras en el equipo de Dragonas, con el resultado de tres a uno, goles de Carla Reyes al minuto 33 del primer tiempo, de Dragonas, Diana Cervantes al minuto 15 del primer tiempo, Karen García al minuto 24, y Daisy Archundia al minuto 29 de la segunda parte. Y aquí lo que podía ser muy marcado fue que esa niña Daisy Archundia acababa de entrar, no tenía ni siquiera un minuto, y nos hace ese gol después de un error de Christian Sotelo. Sí, creo que fue como su talismán para Dragonas, la tenían ahí guardadita para matarnos con el tres goles a uno, que finalmente así concluye este encuentro de la primera jornada, y pues ni hablar, hay que seguir trabajando el equipo caudillas para mejorar. Bueno, vamos a esperar las entrevistas que vamos a tener para continuar con ustedes. Bien amigos, amigos televidentes del estado de Morelos, estamos con Claudia. Sí, Claudia García. Claudia García, pega tu micrófono para que podamos platicar. Oye, la verdad de las cosas es que el primer tiempo me gustó mucho, ambos equipos dieron un buen fútbol, un buen espectáculo, y el segundo tiempo ambos equipos bajaron un poquito, pero la continuidad fue interesante. Y te lo voy a decir sinceramente, el partido fue muy bueno, pero aquí en el fútbol los errores se pagan, y yo siento que tres errores de caudillas, afortunadamente por ustedes que supieron llegar, hicieron los goles, pero aquí tres errores garrafales del equipo caudillas. Sí, este, cometieron errores, pero pues nosotros los pudimos aprovechar, hicimos jugadas, cayeron los goles, sí se nos complicó en el segundo por la expulsión, pero pues sacamos el carácter y ganamos. Sí, eso es lo importante, ¿no? Yo creo que en el fútbol lo sabemos en todo el mundo, ¿no? Lo importante es ganar. Como juegues ya es otra cosa, pero al final de cuentas se llevan ustedes su primera victoria en esta primera jornada de la Liga Mexicana, y bueno, algo que sí me gustaría preguntarte para nuestros amigos televidentes, ¿cómo ves la llegada de caudillas siendo las campeonas de la Liga Nacional y ahora llegan con la Liga Mexicana? Pues bien, es un equipo fuerte, pero nosotros estamos trabajando para mejorar y no perder y volver a ser campeonas. ¿Ustedes son todas, todas de Tizapán de Zaragoza o se distribuyen las jugadoras? Sí, sí, nada más es la de Panamá y yo soy de Iztapalapa. ¿De Iztapalapa? Sí. Ah, por cierto, un saludo a Iztapalapa, porque, no, Iztapaluca nosotros llegamos, perdón, ¿eh? Ah, ok. Y tú eres de Iztapalapa. Sí. Ok, pues muchas gracias por esos comentarios y hay que seguir con el fútbol. Lo más importante es lo que decíamos nosotros, el fútbol en México, el fútbol femenil ha ido creciendo poco a poco. Las nuevas generaciones están haciendo muy buen fútbol y lo vemos con las categorías sub-15, sub-17 en los torneos nacionales. Qué bonito juegan las niñas. Sí, sí, hay que trabajar para estar en la selección. Ahorita, gracias a Dios, yo estoy en la 20 y hay que trabajar para que esta liga suba de nivel. Muy bien, pues muchas gracias, Claudia. Muy amable. Ahora estamos con Saray y Ortiz. Algo te tengo que decir. Desde ese palco nosotros vimos tu accionar por el lado izquierdo. Tus últimos 20 minutos hiciste un trabajo muy importante por el lado izquierdo. También en el primer tiempo estuviste atacando, atacando. Inclusive, Dragonas Oriente fue mucho más peligrosa por el lado izquierdo que por el lado derecho. Pero esto se lleva, afortunadamente, por trabajo, por el fútbol que traes y porque así es el fútbol, tienes que ser mucho más inteligente que tu rival. Sí, así es. Todas las llegadas se generan por el trabajo en equipo que hacemos y una de las cosas que nos distingue es las ganas de querer anotar el trabajo que hacemos desde la defensa hasta la delantera para poder anotar goles. Y la pelota tiene que pasar, afortunadamente, por la media cancha y mi trabajo es hacer que llegue a la delantera o que yo finalmente termine la jugada. Muy bien. Otra pregunta a ti, antes de despedirme contigo. ¿Cómo ves la llegada del equipo Laguna, Andrea Soccer y Caudillas? Porque ya estaba Pumas, ya estaba Pachuca. Esos equipos de la Liga Nacional. Bueno, es muy buena porque la Liga va a tener la oportunidad de subir su nivel, va a haber más competencia en la Liga y por lo cual tiene que subir el nivel. Entonces, eso es bueno porque finalmente esto le sirve a las jugadoras de otros equipos, tanto como a las que acaban de ingresar para subir su nivel. Así es, bueno, pues ahí está el comentario de Sarai, una jugadora que nos gustaste cómo te comportaste en el terreno de juego. Y bueno, nosotros, el hecho de ser comentaristas de Cuautla, no podemos ocultar el sol con un dedo. Ustedes ganaron, ganaron tres goles a uno y se llevan los tres puntos, los primeros tres puntos de esta primera jornada. Sí, 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 gracias a Dios se nos dio. Pero fue con mucho esfuerzo y trabajo en equipo. Ok, pues muchas gracias, muy amable. De nada. Bien, aquí está una chica de Panamá, ella es de La Rosa, defensa central, ¿Líbera? Sí, soy defensa central, Líbero. Y un trabajo excelente, déjame felicitarte porque si algo tuvo Dragonas en la parte defensiva, fue el trabajo excelente que hiciste tú. Sí, muchas gracias a esto. Todo va al esfuerzo que hago, ¿no? Gracias a Dios por haberme dado ese don de ser una buena defensa, de una buena jugadora, igual que toda mi compañera. Oye, ¿cómo llegas tú al equipo Dragonas de Oriente? Sabemos que están en Atizapán de Zaragoza, que es por medio de un instituto escolar, pero ¿cómo tú llegas de Panamá a México? Bueno, gracias a la oportunidad que se me presentó, ¿no? Bueno, el profesor Rodrigo Day me vio en el estadio hace tres meses, en el estadio Azteca, y de ahí me hizo la invitación para jugar para este equipo que es Dragonas de Oriente. Y de ahí estoy viviendo con una compañera del equipo. Oye, ¿y en Panamá qué tal se juega el fútbol? Bueno, se juega muy bien, por algo estoy aquí, ¿no? Porque tenemos igual buen jugador, igual que aquí en este país también hay buena jugadora. Muy bien, pues esta es la primera entrevista de una jugadora que viene de otro país, en esto es lo que juega en la Liga Mexicana. Y la verdad, creo que no hay mujer que podemos distinguir de un país a otra. Son todas iguales, así es que vivan las mujeres, porque también nosotros venimos de una mujer. Gracias de la rosa. También vivan los hombres. Órale, pues muchas gracias. Muy amable. Buenas tardes. Gracias a usted. Bien, amigos televidentes, estamos finalizando esta transmisión. La primera, quiero agradecer la presencia de Cristian Aguilar que nos ha hecho el favor de acompañarnos y ya va a estar con nosotros aquí transmitiendo los partidos. Así es, gracias a ti, Alejandro Munciño, por darme esta oportunidad de estar en un partido interesante que pudimos ver hoy en la cancha del Estadio Isidro Gil Tapia. Gracias, Alex, por todo y esperamos estar aquí de nuevo. Ok, Alex, gracias por acompañarnos. Sí, bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de transmitir para todo el estado de Morelos, este partido tan importante que hoy nos presentaron las chicas. Ambos equipos jugaron magnífico. Lamentablemente, uno tiene que ganar en los partidos. Así es, y en el terreno de juego lo ganó Dragonas de Oriente. Yo quiero agradecerles el habernos permitido llegar hasta sus casas y dentro de 15 días estaremos transmitiendo precisamente el partido Caudillas contra América, porque la próxima semana el equipo Caudillas sale a jugar a los pinos allá contra la Estrella, equipo Estrella. Así es que empezó con una derrota el equipo Caudillas, pero Caudillas tiene carácter para levantarse. Con esto me despido de ustedes. Si no antes, también agradecer a Carlos Carrillo en cámara y a José Luis Rivas, nuestro director de cámaras y de producción. Gracias, buenas tardes y que Dios los bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Sí, buenas tardes a todos. Los invitamos a ver su programa Cerca del Balón TV con las mejores noticias deportivas de Cuautla y la zona oriente. Alejandro Unciño y Jaime Ruiz los esperan este y todos los sábados a partir de las 3 de la tarde en Cabeciñal 6, Cerca del Balón TV. Imagínate más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!